Oye, perdóname mi vida, quiero pasar algo de este día contigo, por eso te escribo estas letras, mami, que hice así. Estuve tan tan triste y solo, por culpa de un gran dolor, que me hizo sufrir y me hizo llorar. Rezándome en el dolor, dejando así mi cuerpo cansado, viviendo en desesperación, pero gracias a Dios te gasté a mi lado. Y todo desapareció, cambiando mi vida por completo, borrando así mi sufrimiento, gracias te doy a ti también por darme tu amor. Estoy enamorado de ti, te quiero que sepas mi baby, estoy enamorado de ti. Estoy enamorado de ti. Oye, mami, por ti yo vivo y muero, eres mi cielo, mi yate, mi luz, mi crucero. Sin ti la vida, mami, no tendría sentido, pues todo lo bello lo aprendí yo contigo. Estoy enamorado de ti, tú lo sabes, por ti va el cielo y compro un jarabe. Y si yo me enfermo de amor, a mí no me importa, porque tú eres la que me tiene como una torta. Amor, te quiero, eres mi vida. Yo estaba encarcelado y por ti encontré la salida. Se me fue la música del arte, pero no le pares, mami, soy tu comandante. ¡Idéntico! Eso es un preview. Lo que tú sepas, lo que tiene la desatilidad. ¡Uy! La diferencia lo hace... La diferencia. Y no me voy a dar mucho a lo que te digo por qué. Porque después me cortan la salida. Y dicen que estoy haciendo para mí. El suelo para ti, mayor. No te comparen. Real. Real.